Ay, 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 si Tú me tienes de más, se te nota que tú eres demagogo por encima de la ropa Tú me tienes de más, se te nota que tú eres demagogo por encima de la ropa Y digo pa, digo pa , digo pa que pa y digo pa, digo pa , digo pa que pa Y digo pa y digos pa... Oye, yo no cuyo de nadie, es por lo mío que yo lucho Por eso de los que están pegados que yo no lo escucho El productor de oro, es que flow, Dj gotera, Jaint Lopez Gracias por ver el video.